En otras noticias, desde las cero horas de hoy, los 30 municipios del Chocó entraron en paro cívico indefinido. Las autoridades del departamento esperan que las protestas se realicen en total normalidad. Las clases en los colegios se suspendieron, así como el transporte terrestre y fluvial. Andrea Estrella tiene los detalles. Cerrados, así amanecieron los establecimientos de comercio, las instituciones educativas y de transporte debido al paro cívico indefinido que inició este 17 de agosto, al que denominaron por la salvación y la dignidad del Chocó. El pliego de peticiones contiene, como se sabe, 10 puntos, que a su vez contiene unas 220 peticiones que le está haciendo el pueblo chocuano, la sociedad civil organizada al gobierno nacional. El gobernador del Chocó, por su parte, invitó a la población a participar de las marchas, pero de manera pacífica. Que no se altere el orden público, que esté el pueblo seguro, el departamento esté seguro. El gerente del plan Todos Somos Pacífico, quien acompaña a los diferentes comités, dijo que el interés del gobierno Santos es el desarrollo de la población. Entendemos que hay unas dificultades históricas sobre el Chocó y sobre el Pacífico, pero este es un presidente que le ha jugado a uno de los temas más importantes de este territorio y del territorio pacífico, como es la paz. A esta hora se realizan diferentes movilizaciones pacíficas en los 30 municipios del departamento del Chocó. En su capital, Quibdó, se le anunciará a la población los 10 puntos que exige el Comité del Paro Cívico para el desarrollo del departamento del Chocó. En Quibdó, Andrea Estrella, Noticiero 90 Minutos.